¡Hola, hola viajeros! ¿Cómo están? Estoy un poco oxidada porque hace mucho no grababa. Hoy vengo a hablarles de todos los libros que leí durante el último mes del 2021. Para los que no saben de qué trata este video, básicamente les voy a contar los libros que leí durante este caso en diciembre de una manera súper general y sin spoilers, pero esperen próximamente, ya sea en el blog o en mi Instagram, las reseñas de cada uno de estos libros porque reseño absolutamente todo lo que leo, bajo algunas excepciones, pero por allá pueden encontrar también las reseñas como mucho más ampliadas. En diciembre estaba en vacaciones y usualmente pues uno piensa que en vacaciones uno lee más, ¿no? Pero a mí me pasa mucho que como no tengo una rutina es como muy difícil para mí encontrar espacios para leer. Sin embargo, este diciembre del 2021 fue la excepción y leí muchísimo, creo que son como 11 libros, así que vamos a hablar de ellos. No es tan como en el orden en el que los leí durante el mes, pero bueno, el primero que quiero hablarles es Y que te quedes de Cherry Chic. Esta es la segunda parte de la trilogía, creo que se llama Sin Mag, no sé si es una trilogía o una saga, que básicamente es la segunda parte de un libro que ya les había hablado en otro group up, que se llama A la de tres te quiero, y como que bueno, tenemos estos cuatrillizos, entonces tenemos los libros para cada uno. El primero fue sobre Julieta y este es sobre Esmeralda. Esta familia es como fuera de lo común, primero, pues porque son cuatro hermanos y todos son como diferentes entre sí, entonces eso ha sido una locura impresionante. De hecho, cuando ellos nacieron su mamá murió, entonces al papá, sea el que le ha tocado como estar ahí al frente y cuidarlos, ya para este momento de los libros, tienen ya sus 30 años, ya están grandes y creciditos. Y Esmeralda siempre ha sido como la hermana seria, la que no le afecta nada, como que nunca llora, siempre ha asumido como ese rol de ser la mamá, como que se cree la mayor, incluso cuando todos pues nacieron como al mismo tiempo, pero ella dice que nació unos segundos antes, entonces ella es la mayor. El caso es que es como tan seca que hasta su apodo es Tempanito. No me esperaba la seriedad de este libro. A la de tres te quiero es un libro súper gracioso, Julieta es un caso que suelta a las hermanas y esa mujer hace reír a cualquiera, es impresionante, pero aquí nos enfrentamos a un dilema grande y es que Esmeralda quiere ser mamá y no ha podido, y además no ha compartido este deseo y este sueño que ella tiene con su familia. Nadie en la familia está enterada que ella quiere ser mamá, que ha intentado hacer inseminaciones, que se ha gastado un montón de dinero, ha pasado por todo este proceso sola porque ella no quiere sentirse vulnerable. Y en este proceso va a aparecer otro personaje que ya conocíamos por la primera parte, que es Nathaniel, que está enamorado de ella como desde que la vio, pero ella pues nunca le da la hora porque no, que no funciona, que igual nadie me va a amar porque yo soy un fastidio, yo no me apego a nadie, ¿saben? Como que un montón de prejuicios e ideas que ella tiene sobre sí misma y este libro básicamente va a ser como el desarrollo de su relación, la manera en la que escribe Cherry Chick, o sea, se te va así volando, se lee súper, súper rápido. Yo como no soy mamá y realmente uno de mis más grandes sueños no es serlo, o sea, no es como mi meta de vida, a veces se me complica un poco entender que una mujer base su vida en si es mamá o no, que tiene mucho sentido, ¿no? Entonces a veces como que, por eso me he desconectado un poco de la historia, como que no tenía tanto feeling con lo que le estaba sucediendo a Esmeralda y con como su sueño y su frustración y las decisiones que tomaba respecto a esto, pero siento que además de tocar ese tema de la maternidad, también toca otros temas como lo es las relaciones de pareja, ¿saben? Cómo hacemos para, si tú eres tan diferente a mí, lograr que esto funcione y eso sí que es universal. Entonces fue un libro que me hizo reflexionar bastante, que me hizo ponerme un poco en los zapatos de las mujeres, que este sí es su sueño y que es totalmente válido y que a este libro le puse cuatro heladitos de cinco heladitos. Otro libro que leí en diciembre y que no me voy a explayar porque este libro se los he mencionado por todo lado porque me encanta, es de Hating Game o Cariño, Cuánto Te Odio en Español. Pronto vamos a estar subiendo la charla de este libro al canal de Las Chicas LC que les conté en el video de lecturas conjuntas que abrimos un canal y ahí vamos a estar poniendo nuestras charlas finales entre otro contenido porque tenemos planeadas varias cositas, entonces si les interesa la charla la van a encontrar en ese canal. Ustedes saben que este libro me encanta, que es uno de mis favoritos dentro de este cliché de Enemies to Lovers, me parece fascinante. Con esta relectura lo confirmé, hubo chicas que se unieron casi al fin, o sea como que la otra semana tenemos la charla, pero alcanzas a leerlo, ¿no? Y habíamos dado un mes y muchas chicas se unieron y la amaron y nos estamos muy felices por eso, entonces me trae muy bonitos recuerdos porque este libro de hecho yo lo leí la primera vez con las chicas cuando esto no era como algo que hubiésemos abierto a todo el mundo sino que éramos solamente nosotras cuatro y ahora que lo podemos comentar con todo el mundo es algo en serio maravilloso, tienen la reseña de este libro en mi blog, así que pueden ir allá a leerla y nada, decirles que me encanta, tiene cinco heladitos de cinco heladitos y espero poder leerlo en el 2022 en inglés porque tengo ese reto y sería muy interesante. Otro libro que leí durante diciembre fue La sangre de los libros de Santiago Posteguillo, pero esta es la segunda parte de como una trilogía sobre literatura universal, la primera es La noche en que Frankenstein leyó El Quijote, que ya les he hablado de ese libro, me gustó muchísimo, lo disfruté enormemente y quise comprar este y tenerlo y leerlo y la verdad es que me gustó bastante, entre los dos me quedo con El Quijote por el tipo de autores y de historias que tenía, pero eso no quiere decir que este libro como que no me haya gustado, yo escuché muchas personas que dijeron como que no, o sea, no le llegan a los talones al anterior y a mí no me parece, yo siento que de pronto si ibas con la idea de continuar con el tipo de historias que te narraban en La noche en que Frankenstein leyó El Quijote, que eran historias un poco de autores más contemporáneos, de fantasía, ¿no? como que los tenemos un poco más cercanos, de pronto si te lleves una decepción, pero yo la verdad iba como a descubrir nuevas cosas y me funcionó mucho entrar con esta actitud porque lo disfruté bastante, de hecho el título de La Sangre de los Libros tiene muchísima coherencia con las historias que eligió contar Santiago Posteguillo en este libro, son historias sobre autores que yo ni idea que no conocía, pero que están manchadas de duelos a muerte, de que asesinaron a tal, de que tal se fugó, de que la cárcel, como un poco de la vida de autores que influyeron en la literatura porque después escribieron, pero que su vida de cierta manera estuvo manchada con sangre, entonces me gustó muchísimo, me parecen muy interesantes, la verdad es que la mayoría de los autores que mencionan acá no los conocía, o sea, quedaba como, no tengo ni idea quién es esta persona, pero yo siento que eso también es un plus gigante para conocer nuevos autores, ¿no? Entonces sin duda alguna, si tienen la oportunidad de leer estos libros, tanto Frankenstein como este, leanlos porque se van a divertir mucho, yo como que me demoré bastante, o sea, más de lo que esperaba, porque sí me saturó mucho, que era lo que les contaba con el primer libro, cuando como que leo muchos de seguido porque quiero como procesar el que leía así, entonces puede funcionar para tenerlo ahí como lectura alterna. A este libro le puse cuatro heladitos de cinco heladitos y me encanta Santiago Pustegui, yo quiero seguir leyéndolo. Otro libro que no estaba dentro de mis planes leer durante mi vida, o sea, como que lo vi, fue porque en Goodreads hicieron los Goodreads Awards, o no sé cómo se llama, Choice Awards, y por categoría ganaban ciertos libros, entonces The Love Hypothesis de Ali Wayswood, creo que se llama, Hayswood, se llama doctora, no estoy muy segura, estaba dentro de los ganadores de romance, entonces yo me apunté todos los libros de romance porque dije, bueno, si ganaron debe ser por algo, y este libro me gustó muchísimo. Nos cuenta la historia de Olive, ella es una científica, esto me parece maravilloso, yo nunca había leído como sobre mujeres científicas, y me alegra que estén metiendo este tema como tan genuino y tan natural en la literatura, aunque sabemos que en la vida real es complejo, o sea, es difícil ver mujeres que se interesen por la ciencia y que además tengan el apoyo para hacerlo y que tengan el reconocimiento por ello, entonces que lo hayan metido acá como, es una científica y ya, me parece maravilloso, y ella tiene una mejor amiga que está enamorada del exnovio de ella, de Olive, entonces ella realmente lo tenía de novio como por aburrimiento, o sea, no era que lo quisiera ni nada, y su amiga realmente sí lo quiere, entonces ella está ahí como, ay no, yo sí quiero que ellos estén juntos, pero yo sé que tiene remordimiento todo el tema, entonces ella le miente y le dice que ella en realidad ya está saliendo con alguien, o sea, como que tranquila, ya pasé la página, en serio, te estás saliendo con alguien más, y ya sí, tranquila, no pasa nada, pero la amiga como que no le cree mucho, y un día ella está como en el laboratorio, y ve que la amiga está viniendo, y es como que entra en pánico, se voltea, y un hombre ahí lo besa, y ahí como que, ok, el man le devuelve el beso, entonces que está pasando aquí, como así, y después se da cuenta que el man al que besó se llama Adam, y Adam es uno de los profesores más temidos de toda la facultad de ciencias, porque es súper psicorrígido, es muy estricto, nada le gusta, es muy complicado, y como que ella lo besó, o sea, ¿qué pasa? pero aquí el tema, digamos que no es el dilema de que profesor estudiante, como que eso es súper válido, o sea, como que no, no es ahí, sino que deciden cómo comenzar a salir, pues de manera falsa, ¿no? a fake dating, y eso está maravilloso, ella pues contándole, no es que mi amiga esto pasa, y él diciendo que pues él quiere fondos para sus investigaciones, pero la universidad no se los quiere dar, porque sienten que él se va a ir para otras universidades, porque tiene propuestas de todo lado, entonces él dice como bueno, que mejor una relación para mostrar que sí estoy estable, así que empiezan a salir juntos, es una historia súper dulce, súper bonita, con personajes que se sienten muy humanos, con temas también bastante importantes, como el acoso sexual, dentro del género, si les gusta el romance, yo siento que este puede ser una muy muy buena opción, y sí, lo disfruté bastante, yo le puse cuatro heladitos de cinco heladitos, otro libro que leí, y que en serio quería disfrutar, pero no sé, faltó el centavo, por eso no me terminó de convencer, es Mi vida querida de Alice Munro, este libro es un libro de cuentos, y no sé, no terminé de conectar con la pluma de Alice Munro, yo disfruto de los cuentos, a mí me gustan bastante los cuentos, pero por alguna razón, como que no terminaba de engancharme, no de comprender lo que estaba contando Alice Munro, es cierto que son cuentos como sobre la cotidianidad, sobre la imperfección, sobre personajes que tú te puedes encontrar en la calle, ¿saben? como personas caracterizadas en situaciones que tú y yo podemos vivir, y eso como que me parece muy muy interesante, me gustó y eso sería como el punto a favor que le doy al libro, pero siento que no logré conectar con la pluma de Alice Munro, este libro según tengo entendido, fue como el que ya dijo que va a ser el último que va a escribir, como que ya no va a escribir nada más, ella es novel de literatura además, yo decidí leer este libro para el reto de lectores viajeros, para un autor de un país que te guste, o que quisieras visitar, y yo quiero visitar Canadá, y Alice Munro es canadiense, entonces como que por eso decidí leerlo, pero no sé, siento que no fue el momento tal vez, que puede que en un futuro, cuando ya haya pasado más tiempo, vuelva el libro y logre disfrutarlo, porque creo que eso es lo que voy a hacer, o sea como que quiero hacer la relectura en un futuro, pero en este momento no fueron cuentos para mí, a pesar de que entiendo como muchas de las características que les pueden gustar a obvias personas, así que a este libro le puse tres heladitos de cinco heladitos, y si quisiera leerlo, releerlo en un futuro. Otro libro que leí, que fue una absoluta tortura, y que no tengo idea de qué estaba pensando, cuando lo elegí, simplemente iba a ir de viaje, o sea de hecho estaba en el bus, y dije bueno leamos algo como tranqui, porque llevaba a los miserables en la maleta, pero yo dije no, o sea necesito algo como relax, como debo vacaciones, y me meto a Goodreads, y veo como, o sea comienzo a mirar como que está leyendo la gente, y alguien estaba leyendo, alguien que no soy, de Elizabeth Benavent, y yo como será, será que lo disfruto, quién sabe, tal vez, maybe, me metí como a leer las opiniones de la gente, como que lo pintaban bien, que es divertido, que es tranqui, lo que yo estaba buscando, pero estaba la inmensa red flag, de que yo no disfruto Elizabeth Benavent, a mí Elizabeth Benavent no me gusta, había intentado comenzar otros libros, y no me han gustado para nada, no me gusta su estilo, no la disfruto, pero dije como bueno, vamos a darle otra oportunidad, y ratifico nuevamente, de que leer a esta mujer para mí, es una absoluta tortura, este libro, es todo lo predecible, y lo clichésudo, que ustedes se puedan imaginar, nos cuenta la historia de Alba, creo que se llamaba, la protagonista, que ella es periodista, la echan del periódico, la revista en la que trabajaba, por recorte de personal, y queda como, a la deriva que estoy haciendo con mi vida, no sé qué, y consigue un trabajo de secretario, en una oficina, donde hay dos hombres guapísimos, que son Hugo, y son Nico, que básicamente son como jefes, pero como que, en esa empresa no se trabaja por jerarquías, o una cosa así, el caso es que, ella ya había coqueteado con uno de ellos, con Hugo, desde como el metro, entonces cuando se dio cuenta, que era como, ok, vamos a trabajar juntos, como que fue el drama de la vida, pero desde la portada, te espolean lo que va a pasar, o sea, ya sabes que va a haber, como un trío, ahí medio raro, y no me molesta, el hecho del trío en sí, sino que siento, que es una historia, deshonesta, al decir como, bueno, es que cada quien puede hacer lo que quiere, incluso cuando hay prejuicios sociales, todo el tema, pero al mismo tiempo, mezcles sentimientos normativos, intentando pasarlos, por cosas maravillosas, cuando en realidad son tóxicos, entonces, siento que tal cual es, eso es una historia incoherente, es una historia deshonesta, que no tiene más, de dónde coger, o sea, es una historia súper plana, cliché, suda, me parece impresionante, el machismo que se trabaja, en este libro, qué tipo de halago, o de apodo, es decirle a alguien, piernas, no la conocen, ella no los conoce a ellos, y ahí están diciendo, al final, como te declaro amor, siento algunas cosas por ti, amigos, no, 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 o sea, todo mal con este libro, no me gustó, no lo disfruté, Elizabeth Benavent no es para mí, no me voy, no voy a, o sea, voy a volver a este vídeo, cuando me arranques de leer otra cosa de Elizabeth Benavent, para que amiga te cuenta, no la disfrutas, este libro le puse un heladito, cartas cruzadas de Marcus Zusak, este libro lo elegí para el reto de lectores viajeros, para un autor de Australia, y pues Marcus Zusak es australiano, me gustó mucho, me parece una historia muy bonita, yo había leído a Marcus con La ladrona de libros, uno de mis libros favoritos de la vida, y el estilo de este es totalmente diferente, o sea, no nos vamos a meter con Segunda Guerra Mundial, siento que también el estilo del autor es como bastante diferente, como que es otro tipo de narrador, no sé, está como experimentando nuevas cosas, y le salió bien, básicamente este libro nos cuenta la historia de Ed Kennedy, él es un joven, como de 18 años o algo así, que trabaja manejando taxi en Australia, todo en su vida es súper plano, súper normal, juega con sus amigos a las cartas, su mamá como que no lo quiere mucho, porque él ha sido como el hijo fracasado, de todos los hijos que ya ha tenido, entonces están ahí como en medio drama con todo esto, hasta que les llega una carta, con unas direcciones o unas pistas, que él tiene como que buscar, pensando un poco en qué significan estas pistas, va a llegar a entender, que son como misiones para hacer cosas, en vidas ajenas de otras personas, con muchas situaciones, con muchos problemas, y es un libro que básicamente nos habla de como el ordinario, puede salir algo extraordinario, hay muchas, muchas historias, además de la de Ed, de su vida, y del ordinario que era, y de todos los dramas familiares que tiene, y nos vamos a encontrar con personajes entrañables, que nos van a recordar lo que realmente importa en la vida, una relación con la religión muy interesante, con la empatía también, nos recuerda lo empáticos que tenemos que ser con otras personas, y si les gustan ese tipo de historias, que ustedes no saben qué esperarse, porque es que no sé ni siquiera si este resumen que les hice, es comprensible para todo lo que sucedió en este libro, pero si lo disfruté mucho, me gustó, en algún punto sentí como que se demoraba un poquito en arrancar, para mí al principio sí fue un poco complicado, entender cómo hablaba Ed y todo esto, pero como que recuerdo las historias que nos contaban, y realmente fue muy muy especial, yo a este libro le puse cuatro laditos de cinco laditos, no tengo ni idea si Marcus Usa tiene más libros, pero si tiene, los voy a leer, durante diciembre leí tres libros que pertenecen a una saga, que yo ya había leído por allá en el 2015, si no estoy mal, hace muchos años, y estoy hablando de la saga Lux, esta saga yo no sé por qué me dio el arranque, de volver a leerla, y es que he visto que Jennifer, la autora de estos libros, ha pegado un montón con sus historias de fantasía maravillosas, y yo estoy sorprendida, porque esta mujer en serio escribe muy bien, y engancha y escribe bestsellers, y cuando vi este libro, no sé cómo se llama, como Sangre y Ceniza, o sea se llama el nuevo libro de ella, dije como ay qué interesante, pero ustedes saben que yo no suelo leer como novedades, lo tengo ahí guardado, pero como que volví a tener a Jennifer en el radar, yo había leído unos libros de ella, que se llama Como el hielo, sin estimar que no me había gustado, entonces como que me alejé un poquito por eso, pero recordando esta saga, yo decía como a mí me gustó, me pareció chévere, qué pensaré ahora, y pensando y pensando, decidí leer los libros, así que leí el primero, que se llama Obsidian, este libro nos presenta a Katie, ella es una blogger de libros, esto me parece maravilloso, se muda a un nuevo pueblo con su mamá, después de que su papá se haya muerto, sin estimar de cáncer, o de alguna enfermedad terminal, y pues están como pasando la página, así que Katie con ganas como de empezar de nuevo, va a ir a tocarle a sus vecinos, para preguntar dónde puede comprar cosas, como para plantas y eso, porque le encanta hacer jardinería, y se va a encontrar con Damon Black, un hombre maravilloso, espectacular, lindísimo, guapo, atractivo, a buen ver, pero un patán en toda regla, que como que la aleja y la aleja y la aleja todo el tiempo, pero ella después conoce a la hermana de Damon, que se llama Dee, y ella como que si la quiere mucho, y como que se empiezan a hacer amigas, a salir y todo el tema, pero ella empieza a notar algunas cosas extrañas en Dee, como que a veces se desaparecen, como que caminan muy rápido, o sea, como que hay cositas ahí que no sé qué está sucediendo, y va a conocer el gran misterio, de, es que no sé si todavía se los puedo contar, pero el caso es que esos vecinos no son criaturas de este mundo, y está maravilloso eso, me recordó muchísimo esos libros juveniles que yo leía cuando comencé a leer hace muchos, muchos años, lo disfruté como si fuese la primera vez, muy bien construidos, me gusta todo el misterio, me gusta la dinámica ante los personajes, que son personajes que tienen profundidad, que tienen evolución, y sobre todo, disfruto de Katie, o sea, es un personaje que me gusta mucho, un personaje fuerte, que decide no ser la miscelana puro, sino ya tomar el control de muchas cosas que suceden en su vida, y esto me parece súper súper chévere, así que me leí ese primer libro, me gustó mucho, no sé cómo hacer las reseñas de estos libros, y termino de leer la saga, y les hago como una reseña de toda la saga, puede ser, pero leí también el 1.5, que es el mismo Obsidian, pero contado desde la perspectiva de Daemon, que se llama Oblivion, me gustó mucho también, siento que logramos conocer más cosas de Daemon, que había momentos en los que él como que desaparecía, y no sabíamos que estaba pasando, pues porque todo lo veíamos desde la perspectiva de Katie, y ahora que estamos en la mente de Daemon, como que podemos llenar todos esos vacíos, eso me parece muy chévere, podemos ir viendo cómo se desarrollaban sus sentimientos hacia Katie, todo este tema, me parecía muy muy chévere, y también pues leí ese segundo libro, y me leí el segundo, porque es 1, 1.5, el segundo, que es Onix, que se pone aún mejor, o sea, está increíble, al primer Obsidian le di cuatro heladitos, a Oblivion también le di cuatro heladitos, y a Onix le di 4.5, porque me gustó muchísimo, mucha más acción, mucha más tensión entre ellos dos, más personajes interesantes, misterios del pasado que salen a reducir, secretos, o sea, te quedas acá como que está pasando, ya quiero leer los siguientes, y realmente es una saga que la estoy disfrutando como si fuera la primera vez, me acuerdo de cositas, pero es que después de siete años, es muy complicado que te atenga la historia absolutamente como clara en mi mente, pero sí me acuerdo de cosas, y al mismo tiempo no, entonces las estoy disfrutando muchísimo, y si quieres una saga así como medio juvenil, paranormal, recomendar eso. Y el último libro que leí durante diciembre, fue Un día de diciembre, de Josie Silver, este libro fue nuestra lectura conjunta con las chicas, del mes de diciembre, y debo decirles que fue un libro que no me gustó, lo que disfruté de la historia, fue rajar de ella, me gustaron muchísimo las charlas que tuvimos, la charla final es una cosa maravillosa, también se las vamos a estar subiendo al canal de las chicas, este libro nos cuenta la historia de Lauri, ella es una chica que va como en un bus, y ve a un chico de lejos, y se enamora del mal, eso como, está espectacular, pero ella siente físico amor en su corazón, y durante un año lo busca, dentro de las calles, bares, o sea, todo el tiempo como que lo está buscando, porque se enamora absolutamente, el problema va a ser cuando están como en una fiesta, con su mejor amiga, que sabe todo el tema de que ella está buscando a este hombre, y la ayuda de hecho también como a buscarlo, y ella está muy emocionada, su mejor amiga está muy emocionada, porque le va a presentar a su novio que le encanta, que está súper enamorada, y cuando se lo presenta resulta que ese chico, es el chico que ella vio, y que ha estado buscando durante un año, entonces es el drama de la vida. Para comenzar, tenemos un triángulo amoroso, que a mí no me gustan, ya se los he dicho, no disfruto los triángulos amorosos, y además es un triángulo amoroso con dos amigas, o sea, que se quieren muchísimo, y un mal que, o sea, muy complicado, no me gustó la estructura del libro, como que vamos saltando en años, de hecho el libro pasa como en 10 años, y realmente no ocurre mayor cosa, los personajes son súper planos, como que no hay mayor sorpresa a lo largo del libro, no hay giros que tú digas, wow, faltó más descripción ahí en muchos personajes, es muy gracioso que al principio, Jack, que es el interés amoroso de estas dos mujeres, como que no me gustaba mucho, pero es el personaje que yo siento que tuvo más evolución, el final es clichesudo también, o sea, esos finales que hemos visto en todas las comedias románticas, entonces no fue un libro especialmente memorable, pero no puedo evitar, como que me traiga buenos recuerdos por las charlas, por todo lo que nos reímos, por lo bien que la pasamos, y este fue el último libro, le puse 12 heladitos de 5 heladitos, y eso fue todo por hoy viajeros, gracias por llegar hasta aquí, cuéntenme acá abajo en los comentarios, si se apuntarían alguno de estos libros, o si han leído alguno, yo la verdad es que estoy muy orgullosa, por cómo cerra el año, próximamente van a venir los vídeos de mejores libros, de peores libros, si ya no están publicados, de retos literarios, muchas cosas muy muy interesantes, feliz año, si no se los había dicho en algún otro vídeo, estoy como descoordinada todavía, pero si espero todos sus comentarios allá abajo, recuerden que se me pueden seguir en mis redes sociales, suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones, para que les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, y nos estaremos viendo la próxima semana, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!